Pues ya está, hay que seguir muy ambracada de todas maneras, como sea. De todas maneras que rizan. Claro. No tengo límite yo. Cuanto más mejor y cuanto más veces, pues también mucho mejor, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que a Agus, pues le gustaría tener sexo conmigo. Sí, señora, lo tenemos clarísimo, ¿eh? No nos cabe duda que este señor, vamos, deseando estar de empotrarte, no me cabe duda, ¿eh? Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy os traigo una cita de First Day bien caliente, ¿eh? Y no me voy a enrollar más, vamos a pasar directamente a la cita, pero no sin antes. Y suscríbete. Sucio. Esto es un regalito para mí. Para el que viene. A uno le conoces y ya le estás haciendo regalos, eres una mujer fantástica. Yo soy una mujer explosiva y me gustaría que el hombre que esté a mi lado, pues me trate con amor, con cariño, con pasión, con deseo y con todo. Bueno, pues haga por lo pronto bien, ¿no? Pide el paz completo en un hombre, ¿no? Pide que sea amoroso, cariñoso, empotrador. Vamos, que lo tenga todo, ¿sabes? Destacar que también la señora, pues mira, ha traído un detalle que pocas personas traen un regalo a su cita que no tiene la obligación o el porqué, pero bueno, siempre es a tener en cuenta en una persona, ¿no? ¿Cómo te definiría? Que sea apasionada y que me encanta el sexo, claro que sí. Con lo cual estás hoy buscando a alguien que sexualmente sea muy apasionada, ¿no? Sí. En un hombre, pues me fijo en la cama, pues que me dé mucha caña y que sea súper cachondo y ardiente y de todo. Carlos Tobera le estaba preguntando que entonces viene aquí al programa buscando a alguien que en el ámbito del merengue electrónico sea activo. No, aquí lo que viene la señora a enganchar al hombre que le venga aquí para darle un revolcón. Es para lo que ha venido esta señora. Aquí en una relación no ha venido, aquí ha venido al puro merengue electrónico. ¿Y esto lo vas a regalar? Qué bonito. ¿Te parece que esto lo dejemos aquí de pista y te llevamos a mesa? Perfecto. Y así te relajas. Perfecto. Iba a decir Laura, pero no hay nadie en la esquina. ¿La llevo yo? Mira, por favor. Muchas gracias. Acompáñame. Hola. Hola, buena. Hola. ¿Qué traerá en ese regalo? Porque claro, decir que viene aquí a conocer a una persona que le ha traído un regalo y luego, segundos después, decir que le encanta el merengue electrónico, que viene a conocer a alguien que en el merengue electrónico sea muy apasionado, lo ve todo y sea muy activo, pues yo ese regalo no me quiero pensar lo que es. Hola. Buenas noches. Hola, Gus. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Me gusta gustar, soy provocativo, soy muy de la broma, soy picantillo, soy... y además no tengo ningún tipo de vergüenza ni miedo. Mira, yo no soy quien para juzgar cómo va una persona vestida, yo no soy alguien que juzga a las personas por cómo visten, pero no me toque la poronga. Venía al programa con chaqueta así, con americana así de traje y con unos pantalones cortos, que se te ven los calcetines como unos putines. No me toques los cojones. Sí, porque así complementas el pantalón. Yo vengo elegante, pero informal. Informal. Sí, no. Elegante de arriba, informal de abajo. ¿Pero vistes así habitualmente? Sí. Siempre. Verano, invierno, siempre. Donde vaya. Me da para ir a Alemania, a Finlandia, a Rumanía, me da igual. Yo voy siempre en pantalón corto de verano, invierno. ¿Cómo puedes ir por ahí en pantalón corto, imagínate, a dos grados o a cero grados? Que se te tiene que subir el airecillo y congelarte la poronga. ¿Cómo puedes ponerte en invierno pantalón corto? Me parece muy surrealista cómo viene vestido. Y no sé de criticar cómo viste a las personas, pero esto me ha matado. Si eres tan amable de abrirlo, por favor. Abrelo tú, por favor. Ah, Dios. ¿Qué es? Estupendo. Me gusta. Pensé que era una persona homosexual, era lanzada. El detalle del libro me gustó. Lo que yo me imaginaba con el regalo, que algo bueno no tenía que ser. Relacionado con el merengue electrónico, por supuesto. Pero bueno, no. Y el señor encantado lo ha abierto y dice, mmm, 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 rico, rico. Al señor se le ve que está encantado con ese regalo. ¿Quieres conocerla? ¿Te apreciaste, August? Claro, claro. Recibo placer dando placer. Yo soy complaciente. Y al mismo tiempo me siento complacido. Pero me involucro más en dar placer y en hacer disfrutar. Y recíprocamente, pues recibo lo mismo. No, el señor encantado. Y dice, venga, vamos a conocerla. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a ir con ganas a conocer a alguien que te trae ahí una ropa para el puro merengue electrónico? Pues bueno, a lo mejor una relación no me llevo. Pero un empotramiento que otro, seguro. Ya aquí no disimulan nada. Ya aquí vienen a lo que vienen. Me encantaba. Me encantaba. Encantado. Bueno, mi primera idea era darme la vuelta e irme. Pero por educación, ya que era chica hace el esfuerzo de venir igual que yo, pues accedí a hacer la cita. Pues al final el regalo no ha servido de nada, ¿no? La primera impresión no le ha gustado nada al señor. El regalo, vale, ha hecho su función de que le ha gustado, le ha llamado la atención. Pero claro, si la primera impresión para alguien no funciona, pues claro, ese regalo tampoco funciona. No es tu tipo de mujer para nada, pero qué bien te fijas en esa zona, ¿no? No, la señora a mí no me gusta, no es mi tipo. Estaba por irme para casa, pero qué bien te fijas donde te fijas, ¿no? El instinto de puerco, lo sucio que eres no se te quita, ¿no? Por mucho que no te guste una persona. Qué casualidad, ¿no? Mirando ahí, ¿eh? Tremendo puerco. ¿Y te gusta cuidarse mucho? Me intento cuidar. ¿Sí? Sí. Yo me gusta cuidarme mucho, la verdad. Sí. Yo creo que a la señora se le ha escapado la risa porque ni ella misma se creía lo que estaba diciendo de que se cuida, ¿no? No hay que prejuzgar, ¿no? Que a lo mejor la señora sí se cuida o está por hacer de cuidarse. Pero bueno, no se le ve que se cuida mucho, ¿no? No se le ve una persona que está muy cuidada, ¿no? Se ha reído y a mí me ha dado la impresión esa, ¿no? De que cuidarse tampoco se cuida mucho. ¿Qué significa para ti cuidarte? Pues todo. El cuerpo y todo. Hasta el alma también limpia. Todo. Yo me estaba riendo con ella, pero de pensar en mis amigos y mis amigas, ¿qué dirán cuando me vean? Porque me conocen. Bueno, amigos, tampoco hay que dejarse llevar por la opinión de otras personas o de tus amigos o si se van a reír por la cita que has tenido. Es una persona como otra persona. Que da igual que no te guste o no sientas atracción por ella, pero puedes hablar, comunicarte, conocerla, pasar un rato agradable, divertido, sin tener que tener motivos para empotrártela. Y no se tiene por qué reír nadie. Eres divertido, te gusta reír y todo esto no alegre. Yo al menos estoy nervioso. Estoy nervioso, pero me gusta mucho reír, hacer reír. Soy bastante payasete. O yo te pongo nervioso. No, no. Dile como quiera. Ya venía de casa nervioso yo. Yo venía nervioso, en serio. Sí, sí. La señora aprovecha cualquier baza de la conversación para llevárselo en su terreno, ¿no? Y dice, oh, ¿qué pasa? Estos pechos te ponen nervioso, ¿no? Estás ahí mirando como un niño mira un caramelo, ¿no? Ahí como diciendo, qué pechos tan suculentos, ¿no? Esta señora aprovecha la mínima para llevárselo a su campo, a su terreno, ¿eh? ¿Y qué aficiones tienes más? Un poco de deporte, un poco de estar activos. Me mantengo en forma. Es aspecto. Te lo he dicho por decir porque no tiene la pinta que va al gym y todo eso. Ana, amiga, no me apetece criticarte. Yo no soy de criticar a las personas. No quiero meterme contigo, pero es una realidad que tú no puedes decir eso de ese señor, ¿no? Decir, él no se nota que se cuida. Que tú has dicho que tú también te cuidas. Y aparentemente la que parece que menos se cuida de los dos eres tú, señora. El baile, yo siempre lo he dicho mucho, es una parte muy sensual, ¿vale? Que puedes bailar con otra persona sin tener ese ápice. Tú con una persona que tengas química, que tengas ahí, que os gustéis. Un baile de cuidado, ¿eh? Que un baile es un baile, gente. Y un baile pegado con dos personas que se atraen, se tienen ganas. Ahí hay puro juego. Me estaba mirando más aquí en la delantera que en la cara, ¿eh? Simplemente. Ahí le voy a dar la razón a la señora. Porque al señor se le ve dos o tres veces unas miradas ahí de vez en cuando mirando. Bueno, la señora no me gusta, pero bueno, de ahí tan mal no está, ¿no? Claro que a lo mejor puede ser que sí, que me resulte aquí para algo más, ¿no? Para una noche esporádica o para algo. La verdad que al señor se le ve que está deseando que termine la canción, que termine el baile. Yo no lo veo mal, gente. A lo mejor soy yo el raro, pero ¿qué pasa porque bailes con otra persona? No tienes que tener alguna atracción o algo. Que es un baile, te vas a divertir. Quieres pasártelo bien. Qué bueno es bailar con otra persona aunque no te guste. Gente, yo eso no lo veo malo. Yo soy una persona que me gusta mucho bailar, ir de fiesta y entonces me hemos congeniado mucho, la verdad. ¿Te gusta bailar mucho? De fiesta sí, pero así no. De fiesta sí, pero así no. Lo que no te ha gustado con quien tenías que bailar. Si no, ahí te pega el baile padre. Ahí arrimas la cebolleta como el que nadie. Si a ese señor le hubiera gustado esta señora, el primero que se arrima, le refriega el mondongón, se acerca, se come el morro si hace falta. Vamos, no me cabe duda. ¿Y a ti cómo te gustan las mujeres? Como el café. Caliente y concentrado. A caliente y concentrado, ¿no? Vale, porque yo soy muy caliente. No, comprendo. Sí. Ya se nota que vas sin ropa, vas... ¿Eh? Sin ropa ya vas... Hombre, sin ropa no, estoy vestida, eh. Vale, pero con boca ropa. Lo del señor me ha parecido un poquito a cavernícola. Dice, no, se te nota que te gusta, se te nota que eres bien caliente. ¿Por cómo vas vestida? ¿Por cómo vas vestida a una persona se va a notar que le gusta o no le gusta? No, eso no. Mira, si me hubiera sacado el tema de decir, se nota que eres bien caliente porque el regalo que me has hecho es de una persona atrevida, una persona directa. Mira, eso te lo compro. ¿A ti cómo te gusta? ¿El sexo cómo te gusta? ¿El sexo cómo te gusta? ¿Qué es? Es que la pregunta de cómo te gusta, que es tan amplia, que es muy amplia. Ahora sí. ¿Cómo te gusta a ti? Como me gusta, de todas maneras. La señora se le ve que va más directa, se le ve la señora que va al asunto ahí directamente, que no se corta ni un pelo. El señor, como no le ha gustado, se ve cohibido, ni le agrada tener este tema de conversación del merengue electrónico con ella. Pero claro, si a la persona que está ahí le hubiera gustado, la cosa cambiaría. Pues hasta ahí se que voy a embragar de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras, que risa. Claro. No tengo límite yo. Cuanto más mejor y cuanto más veces, pues también mucho mejor. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que a Agus le gustaría tener sexo conmigo. Sí señora, lo tenemos clarísimo. No nos cabe duda que este señor, vamos, deseando estar de empotrarte. No me cabe duda, eh. No sé qué cita estás viendo, pero vamos, no me cabe duda que ese señor se muere por tu cuerpo. Está deseando. Va a salir contigo de la mano de aquí. Agus, ¿tú tendrías una segunda cita con Ana? Yo no tendría una segunda cita con Ana. ¿Tú tendrías una segunda cita con Agus? No, no tendría una segunda cita contigo. Porque tampoco más ni feeling ni atracción ni nada de esto. Pues como estaba claro gente, los dos se rechazan. Era evidente, gente. Yo creo que no cabía ninguna duda de que se iban a dar alguna segunda oportunidad. Porque es que no se han gustado nada. La conversación ha sido muy forzada. Era ahí tener la cita por tenerla. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada gente. Adiós.